Empresas Municipales de Cartago, siguiendo las orientaciones del doctor Víctor Alfonso Álvarez Mejía y los alineamientos del doctor Juan David Piedraíta López, lleva a cabo una importante reunión en la mañana de hoy con la dirección regional Darnorte CBC y con su equipo técnico y con representantes del consorcio Madrevieja que realizó las obras de protección de orilla para evaluar una zona acá en el sector de Guayacanes, en la cual es necesario hacer una prolongación de unas obras que son importantes para la protección de las infraestructuras existentes de control de inundación. Se están evaluando todos los elementos necesarios desde el punto de vista técnico y jurídico para poder determinar el tipo de obra de realizar en este sector que garantice la continuidad de las obras desarrolladas en años anteriores y lo que se proyecta también en cuanto a las diferentes obras que se han detallado en los diferentes planes de ejecución de control de inundación de este sector. Es muy importante visibilizar todos estos puntos que requieren una vital atención para poder seguir garantizando que esta zona no se vuelva a inundar. Empresas Municipales de Cartago ha desarrollado unas obras muy importantes en compañía también del Doctorado Ambiental y del Municipio de Cartago para poder garantizar que aún con una cota casi un metro por encima del histórico registrado la afectación de este sector no se haya presentado como sí ocurrió en años anteriores. Actualmente la corporación en este sector tiene un proyecto de realce de dique que es conocido popularmente como el realce del dique de la Madre Vieja de la Zapata en el cual estamos buscando garantizar y proteger a la población de posibles inundaciones por superación de la cota del dique existente. Y obviamente la condición de estabilidad que se ha presentado de la orilla pues genera un compromiso frente al dique que se quiere construir entonces estamos haciendo un análisis de pertinencia de la obra frente a la situación de la orilla y poder buscar una solución de estabilidad y poder soportar la obra. Igualmente hoy nos acompaña en Cartago esperamos próximamente adelantar una reunión o un traje de campo con el municipio también para evaluar otros aspectos necesarios de prediales y de competencia exclusiva del municipio. Gracias.